Claro, Empresa Comprometida con el Deporte se suma una vez más al torneo de la Asociación de Colegios Americanos en Centroamérica, que este año tiene como sede el Colegio Lincoln Internacional Academy de Nicaragua. La Asociación de Colegios Americanos en Centroamérica reúne anualmente a distintos centros educativos centroamericanos, con el objetivo de brindar espacios de convivencia entre las y los estudiantes que participan en la jornada de intercambio deportivo. Los representantes de Nicaragua son estudiantes del Colegio Lincoln Americano y San Agustín, quienes se preparan año con año para resaltar en los torneos de reconocimiento nacional e internacional, perfeccionando sus habilidades en el deporte. Pierre Robert, director atlético del Colegio Lincoln International Academy, expresó que se sienten orgullosos de representar al país como sede en el Torneo ASCA 2022. El torneo 2022 tendrá una duración de cuatro días, desde el 16 hasta el 19 de febrero. Los partidos se desarrollarán en categorías masculina y femenina. Se transmitirán en vivo a través del perfil de Facebook y YouTube a partir de las 8 de la mañana desde el Colegio Lincoln International Academy. Kilden Tinoco, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Claro Nicaragua, dijo que confían en el talento nacional y es por eso que apuestan por el desarrollo de los niños y niñas y su proceso de crecimiento y destrezas en estas disciplinas deportivas. Claro Nicaragua dice presente en el Torneo ASCA 2022 porque creemos en el talento nacional e internacional de todos los adolescentes y jóvenes quienes participan en esta competencia deportiva de alto nivel, comprometidos en apoyarles en su desarrollo integral y desde los espacios físicos y de conectividad. Por supuesto que ganen mejor, pero sobre todo que disfruten del torneo en todo su esplendor, claro que sí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.